La reliquia de San Judas Tadeo, que consiste en el fragmento del brazo del patrón de las causas difíciles, estará en Chiapas a finales del mes de octubre, informó el encargado de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez. La reliquia de San Judas Tadeo que recorre México es de primer grado. Consiste en un fragmento de hueso colocado en un relicario en forma de brazo, misma que desde tiempo inmemorial es venerada en la Basílica de San Salvatore. En Lauro, en Roma. Sí, llegaron ya a la Ciudad de México y hay el proyecto de que lleguen en octubre, hacia fines de octubre, a las tres diócesis de Chiapas. Todavía no hay fechas concretas. En cuanto las tengamos, se las vamos a conocer. Aunque en redes sociales comenzó a filtrarse posibles fechas del recorrido de la reliquia del apóstol San Judas Tadeo en Chiapas, la Iglesia Católica insistió en que esa información aún no está confirmada. Sin embargo, se contempla que es ya a finales de octubre, por lo que existe la posibilidad de que la reliquia esté del Estado el 28 de octubre, fecha en la que se celebra a San Judas Tadeo. No hay fecha concreta todavía. Es rumor. Solamente que a fines de octubre es posible que lleguen. Sí se va definiendo la agenda para el traslado de las mismas reliquias a siguientes lugares cercanos a Tabasco. Las tres diócesis del Estado de Chiapas. La reliquia de San Judas Tadeo arribó a México el pasado 28 de julio y ha estado en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en parroquias del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Durante septiembre se contempla llegue a Veracruz y Tabasco. En octubre, además de Chiapas, visitaría Campeche, Yucatán y Quintana Roo. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares en la cultura mexicana, pues es conocido por ser el de las causas difíciles y desesperadas. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.